En 1985 volví de Brasil a la Argentina y, bueno, no eran tampoco el tiempo fáciles, no andaba bien. Entonces en 1989, bueno, volví a decidirme por... no es el exilio, es el piramicidio. Bueno, me fui, nos fuimos y un tiempo después compuse este tema que narra las últimas horas mías en la Argentina y mi llegada a Madrid y se llama Mudanza 1989. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!